El gallerismo es símbolo cultural y social de la República Dominicana y que encuentra a sus más fieles seguidores en todo el territorio nacional. Una actividad que de ser pasatiempo se convirtió en un deporte que crece cada día y que no solo se practica en nuestro país, sino también en otras localidades del mundo. La región del Cibao es una zona próspera en muchos sentidos, agrícola, industrial, comercial, empresarial, pero además en el aspecto del gallerismo. Para saber más de este interesante mundo, hacemos este recorrido especial llamado Gallerismo Nacional. La primera de las paradas es en el hogar del señor José Izquierdo, reconocido político y destacado gallero. Actualmente es el presidente del Coliseo Gallístico de Santiago y nos abre las puertas de su casa para hablarnos en qué consiste esta actividad. Saludos aquí con Nelson, pero en mi rol de presidente del Coliseo Gallístico de Santiago. Mi entretenimiento, lo saben los dominicanos, son las peleas de gallos. Aquí la gente tiene la creencia, mucha gente de a pie de la calle, de que los galleros son una persona que tiene dos gallos amarrados por una pata en su casa, en el patio de su casa, amarrados en el pie de la cama, como ocurría en los campos hace muchos años. Esta es una actividad muy, muy diferente a ese tipo, a esa visión que se tiene. Una actividad grandiosa que yo invito a los dominicanos que conozcan al gallerismo nacional para que vean cuántas personas, cuántas instituciones, cuánto se ha desarrollado esto, qué esto implica para la República Dominicana. Bueno, primero sabemos que esto es un tema cultural. El gallo de pelea es parte de la cultura de los dominicanos. Estaba tan enraizada que en el siglo pasado, a principio, los partidos que dominaban el país eran los bolos y los rabudos. Y luego hubieron denominaciones diferentes y terminó con el gallo colorado del partido reformista. Esto se hacía en política porque los gallos de pelea, los gallos de pelea eran el principal entretenimiento de los dominicanos en esa época. Ya no estamos tan fuertes así porque antes era un país rural, enteramente rural. Ahora las cosas han variado un poco, pero no hemos tecnificado y esto ha avanzado muchísimo. Para que ustedes tengan una idea, en la República Dominicana, legal, jugando legal, hay 1.400 galleras. En el caso del Coliseo Gallístico Santiago tiene cuatro jugadas a la semana. La mayoría de las galleras tienen dos jugadas a la semana. Nosotros hemos promediado que cada gallera tiene dos empleados. Si eso es así, en ese promedio, 1.400 galleras hacen alrededor de 15.000 empleados que dependen directamente de las galleras. Pero alrededor de las galleras están las gallerías, que ustedes van a ver más adelante, las gallerías. Por ejemplo, en el Coliseo Gallístico Santiago, nosotros tenemos escrita 70 gallerías. Gente que llevan, que crían sus gallos y los llevan al Coliseo. La gallería mía, que se llama Gallería Mandarina, también le dicen Hacienda El Giro, tiene ocho empleados. Nosotros tenemos ocho empleados en nuestra gallería. Por ahí hay otras gallerías que tienen más y que tienen menos empleados. Nosotros estamos hablando que formales, formales, hay más de 3.000 gallerías en el país. Que pudiéramos decir que todos nos van a tener ocho empleados como tengo yo, dos empleados como tiene José Plasencia, 14 como tiene Alexis Castro, la gallería de ellos. Otros tienen un poco menos y podemos hacer una media de cinco trabajadores por gallería. Son los que manejan los gallos, los traveros, los que los cuidan, el sereno, la que cocina en cada gallería. Entonces ahí tenemos más de 15.000 personas también que dependen directamente de los gallos de pelea. De entrada ya estamos diciendo que hay 30.000 personas que cobran, que viven, que comen de los gallos de pelea. Pero aparte de eso, también es importante que ustedes sepan, y eso lo vamos a ver, que toda la cordillera central y toda la cordillera setentrional se han convertido. Ya la gente no vive de sembrar tabaco, de sembrar yuca, de sembrar maíz o sembrar habichuelas. Ahí en esas cordilleras ahora lo que se está viviendo es la gente de la crianza de gallos de pelea. Ahí tenemos la juventud, los hombres viviendo de eso y gente que está viviendo bien. Es decir, criadores que lo único que hacen es criar gallos de pelea, que tienen dos, tres, cuatro empleados criando gallos de pelea y que les va muy bien. Gente que se ganan, muchos de ellos se ganan mucho más de 100.000 pesos mensuales después de pagar a los empleados y se ganan cantidades como esas. De manera que si cuantificamos también a los criadores de gallos, no pudiera yo cuantificarlo porque no lo domino, pero sí le puedo decir que hay una gran cantidad de empleados que también viven de la crianza de gallos. Pero hay otro elemento. A la República Dominicana, como los gallos están prohibidos en los Estados Unidos y hay algunos países de la región donde ya no se está jugando gallos, a Santiago, al Coliseo Santiago al que yo presido, todos los fines de semana vienen peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, pero sobre todo muchos puertorriqueños que vienen aquí, que se hospedan en los hoteles y que vienen a la jugada de los gallos. Vienen con sus familias, la hospedan en hoteles, en plazas, se van a las plazas, mientras ellos van a la jugada de los gallos de pelea. En el caso de los boricuas, los puertorriqueños en los últimos tiempos, están haciendo muchas inversiones aquí en la República Dominicana, aquí están alquilando trabas o gallerías y están también comprando tierra, sobre todo en el área montañosa, para criar los gallos de pelea. Por eso el fomento de la crianza de los gallos de pelea en esas cordilleras es tan poderoso, porque le están criando a los boricuas, le están criando a gente de otra parte del país. Así tenemos diseminado esta importante labor. Yo quisiera que esto sirva para uno mostrarle a la República Dominicana lo que es el gallerismo nacional, las implicaciones que tiene. Los dólares que entran aquí, producto de las ventas de gallos de pelea, los dominicanos estamos vendiendo muchos gallos de pelea, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, que aunque están prohibidos los gallos de pelea, pero los costarricenses vienen aquí y los juegan en otros lugares, los panameños, los colombianos, los cubanos, que vienen aquí detrás de eso, los mismos boricuas. De manera que, en sentido general, ese es el gallerismo nacional. La pandemia, debido al COVID-19 en República Dominicana, ha afectado tanto el sector salud como el económico, entre tantos otros. El gallerismo no ha sido la excepción. Es por ello que junto al señor Orlando Tavares, secretario general de la Asociación de Dueños y Arrendatarios de Galleras de la región del Cibao, conocemos de cerca cómo han manejado esta crisis sanitaria y qué tanto les ha perjudicado. Saludo a la comunidad gallística de la República Dominicana. Orlando Tavares, secretario general de la Asociación de Dueños y Arrendatarios de Galleras del Cibao, con su sigla Asudo Adasi. Estamos aquí planteando la situación que llevamos arrastrando casi un año y algo del cierre total de los eventos gallísticos. Mi asociación se conforma por 31 galleras en el Valle del Cibao, ya que a nivel nacional contamos con 1.500 galleras registradas. Hemos tenido ahora mismo una baja casi total de lo que se llama el sector galleril. Para mí entiendo que el sector galleril es un sector constructivo al desarrollo y a dinamizar la economía de República Dominicana, ya que cada establecimiento de eso cuenta con un empleo manía directa de más de 10 personas aproximadamente, indirectamente estamos hablando que se llegaría como a 20 personas, porque ahí hacen vida varias personas. Ahora mismo tenemos una debacle de ese tipo de personas que no sabemos los destinos de lo que se está haciendo. Nosotros mismos, como administradores de gallera, estamos cubriendo más de un 50% en los sueldos de esa persona. Ya no encontramos dónde echar mano. Casi casi hay colegas que me han llamado que lo van a lanzar a la calle porque ya no aguantan más. Las fases no nos incluyeron a nosotros. Incluso la carga fija de energía eléctrica, hay establecimientos que ascienden de 60 mil pesos, 20 mil, 30 mil y hasta 15 mil pesos todos los meses. Ni el agua ni se diga los servicios de internet para poder hacer las transmisiones eventos. Nosotros no estamos pidiendo dádivas, solo queremos que nos tomen en cuenta y cumpliendo con lo que exija las autoridades correspondientes nos den la oportunidad de nosotros restablecer nuestro establecimiento con el debido protocolo. Ya que le hemos enviado un sinnúmero de protocolos a todas las autoridades, hemos hecho eventos, hemos hecho simulacros, hemos salido en todos los medios, nadie dice nada. Excepto solo los rumores de audio, pero no ha salido una cara representar el gallerismo organizado con las autoridades que le competen. Solo nosotros aquí en Santiago estamos librando la batalla. Ya que tenemos todo el país a favor. También por aquí quiero soltarles que el próximo martes 30 estaremos una fuera de prensa en el Hotel Matún a las 10 de la mañana, donde allí se fijará una fecha para una gran marcha nacional para demostrarle al país qué tanto somos los galleros. Cuando me refiero a 1.500 galleras registradas, acuérdense que cada establecimiento de esos tienen una fanaticada increíble que si lo sumamos todo en el país entero estamos hablando de más de 2 millones de galleros y todos cedulados porque las galleras no aceptan menores de edad. Somos todos mayores de edad, empresarios gallísticos que estamos ahora totalmente a la quiebra. También se hablaría de decir lo que venden la venta de gallos, que no sería nada más nosotros los galleros y lo que hacen vida de dicha actividad. Por ejemplo, los empresarios de la venta de los animales ahora mismo están totalmente quebrados, no se puede vender. Incluso la persona, por ejemplo, lo de YouTube, que son corredores de nuestros servicios, también están quebrados. Muchos se metieron en compromiso de vehículos, tuvieron que entregar. Amigos míos, colegas que conozco, la casa la tienen en negocios de bienes raíces ya perdida totalmente porque no han podido. Ya nosotros creo que no aguantamos más. La semana próxima vamos a tener que liberar toda esa empleomanía, porque ya nos resistimos. Así es que yo le suelto a las autoridades correspondientes que tomen carta en el asunto y nos den por lo menos, ya yo creo que de todos los sectores, el único que queda sin reaperturarse virtual se llama el sector galleril y es un sector reconocido, incluso somos patrimonio de la cultura de República Dominicana, ya que ha venido de generación en generaciones atrás. Incluso el símbolo de ese gallero fue tan tal, cuando vino la intervención aquí americana, tomaron los gallos, una represaria para quitar los gallos y al final vieron que los galleros eran tanto y tanto problema que los tuvieron que aceptar y es más fácil. Incluso hay logos de partido todavía que tienen un gallo de símbolo y cuando se liberó esa batalla se liberó por dos nombres, los bolos y los rabuzos, que son dos características de animales diferentes. Entonces yo les suelto a las comunidades que por favor atienden el acatado ya del gallerismo nacional, si no el martes 30 a las 10 de la mañana en el Hotel Matún estaremos convocando unas ruedas de prensa para hacer una marcha nacional. Los galleros somos personas pacíficas, no somos de problemas, pero ya como empresarios gallísticos estamos todos en la quiebra total. Ese es mi llamado, le reitero hablando Tabárez de la Asociación de Dueños Arrendatarios de Galleras del Cibao a su doble gas. El Coliseo Gallístico Santiago es uno de los puntos clave en donde convergen galleros y fanáticos del gallerismo, no solo del Cibao, pero también de toda la geografía nacional. Sus instalaciones en las que alguna vez se celebraron encuentros, peleas de gallos, campeonatos y se llenaron de público, hoy se encuentran vacías. Su administradora, Yanely Quesada, nos habla acerca de la situación en la que se encuentran como institución y cómo han encarado el pago de sus empleados y gastos fijos. Saludos, mi nombre es Yanely Quesada, soy administradora del Coliseo Gallístico Santiago, ubicado aquí, en Santiago, valga la redundancia, en la región del Cibao, es uno de los puntos de encuentro de los galleros del Cibao y de otras regiones del país y a nivel internacional de diferentes países porque realizamos eventos donde convergen todos aquí. Es uno de los puntos más importantes. La situación con los empleados en esta institución es que desde el 16 de marzo del 2020, que fue cuando se suspendieron la jugada, los socios decidieron pagarle el 50% de su sueldo. Aquí tenemos 72 empleados y 10 igual a que pagar en diferentes áreas del Coliseo, como es el restaurante, como son las bancas, como es la transmisión de ETB, que se transmite en vivo aquí, y Galleros Hoy. También tenemos una veterinaria, tenemos marcaje y equipo de jugada. Entonces, por otro lado, tenemos vendedores ambulantes que también no son empleados fijos, pero que se les da la oportunidad a que vengan y que realicen su servicio. Con los empleados, como decía, lo que está pasando es que se les está pagando el 50%. Los socios determinaron esto para poder mantener la situación. Vienen pagándolo, como dije, del 16 de marzo del 2020. En octubre, reanudamos y se suspendió nuevamente en noviembre. En ese mes, se le pagó de manera completa, pero ahí nuevamente reincidió la situación que hubo que pagar el 50%. ¿Qué pasa? Yo le estoy pasando los reportes mensuales a los socios y ya ellos no dan para más porque es un reporte en rojo cada mes. Es insostenible la situación. En cuanto a los gastos fijos de esta institución, ¿cómo se ha manejado durante la pandemia? Por un lado, se ha estado realizando el marcaje de los pollos, que eso es un ingreso, pero no suficiente. Los socios tienen que poner cada mes de su bolsillo para cubrir esos gastos. Solo la potencia fija de la luz son 60 mil pesos mensuales. Quisimos retirarlo, el servicio, pero era peor porque entonces para la reinstalación estaban cobrando 400 mil pesos. Entonces, todo esto gasto fijo, como les decía, el ingreso del marcaje ayudaba con esto, pero ya no, porque ya los criadores se han ido desencantando, ya el nivel de marcaje no es el mismo, estos son unos meses bajos y ya los socios hace unos meses lo están haciendo de su bolsillo, pero como les he dicho, es insostenible la situación. Los galleros, dueños y socios de esta institución han tratado de mantenerla con su dinero, con los gastos fijos y los empleados para no dejarlo desproveído a sus empleados, pero ya es insostenible. Lo que esperamos de las autoridades es que reanuden esta fuente de empleo, porque yo Coliseo no lo veo como, es algo cultural, es donde converge en la persona a divertirse, pero esto es una fuente de empleo y de ayudas, porque yo estoy en la oficina y la cantidad de personas que vienen a recibir ayuda es innumerable, es sorprendente. Aquí se dan ayudas, la persona lo sabe, a instituciones, a muchas instituciones, no solo de Santiago, del país, y por otro lado, es una fuente de empleo, como les dije, aquí hay 82 empleados directos, aparte de los empleados indirectos de cada traba, criadores, veterinaria, todo lo que nos suplen a nosotros, entonces, por ahora, eso está todo suspendido, esos empleados no tienen ingresos, entonces, lo que queremos de las autoridades es que atiendan nuestro llamado y que reanuden esa fuente de empleo, que es una ayuda para ellos mismos, para el país. Continuando con nuestro recorrido, llegamos hasta la sierra, lugar que alberga la famosa traba Hermanos Castro, quienes por más de dos décadas han sido encargados de criar y preparar gallos de pelea, con demanda de compra, tanto local e internacional, sus gallos son conocidos como los mejores de la región, ganándose el respeto y admiración entre el público del gallerismo, estos les han llevado a ganar importantes campeonatos de manera regional y nacional, en esta traba nos reunimos con uno de sus propietarios, el empresario y gallero Danilo Castro. Saludo, le habla Danilo Castro de la traba Hermano Castro, le voy a presentar a mi cliente lo que se hace en esta traba, mira, la traba Hermano Castro tiene un promedio de 20 años, pero esto aquí también era un patrimonio, este era un coliseo, si ustedes ven alrededor que todavía tiene la estructura de una gallera, es porque en el 1980 mi hermano hizo un coliseo llamado Campo Alto, esto pertenece ajánico y el sector se llama de Callagua. La traba Hermano Castro tiene 787 gallos, nosotros tenemos un programa que lo tenemos todos computalizados, como ustedes pueden ver los gallos han ido innovando y ya todo está en computadora aquí, cualquier pedigrí de un gallo lo que sea se lo podemos dar instantáneamente. La actualidad tengo 14 y siempre mantengo el veterinario que con él son 15 y yo soy un empleado también porque a mí me encanta esto, yo vivo esto, yo estoy desde temprano aquí y esto es el deporte preferido mía. Esta traba tiene un gasto de 200 mil y pico de peso mensual, a veces varía porque cuando hay que hacer un anexo de arreglar algo a veces sube más pero 200 mil y pico de gasto todos los meses. Bueno, se gasta en alimentos que ahí se nutre lo que es la veterinaria, medicina, nómina, etcétera. Bueno, para nosotros sí porque en el caso de Alexis y mía como hemos hecho un nombre tenemos mucha demanda como te decía ahorita nosotros vendemos gallos a más de 10 países diferentes y un gallo de los de nosotros siempre tiene un precio de mil dólares más o menos. Entonces si uno cuadra dos o tres ventas los gastos son 200 mil y pico siempre le sale ganando algo. Tenemos clientes nacional e internacional. Ejemplo, nosotros vendemos muchos gallos para Colombia, Ecuador, Perú, San Martín, Panamá, Venezuela y unos cuantos países más. También nacional. Pues nosotros vendemos también muchos gallos para padres y gallinas para madrotas. Nosotros la seriedad ante todo y luego nosotros hemos hecho un buen trabajo lo que es Coliseo de Santiago. Nosotros hemos ganado 15 años consecutivos ganando primero, segundo y tercer lugar donde hay ciento y pico de trabas con gente que quizás tienen más presupuesto que uno, más gallos y gracias a Dios nosotros hemos conseguido ganar 15 años consecutivos que si hay un salón de la fama yo creo que la traba hermano Castro se lo debe de ganar porque es un récord que tenemos. Nadie ha llegado a ese récord. 15 años consecutivos en los primeros tres lugares. El gallerismo está creciendo. Un ejemplo, yo te puedo decir que la zona sierra incluyendo Jánico, San José la Mata, Sabaniglesia, Monción, Jarabacoa, aquí el 50% de la gente de esta zona viven de lo que es los gallos, sea cría, sea jugada de gallo, establecimiento de gallera, Coliseo, pero aquí si tú sales por esta zona de cada 10 casas hay 8 que trabajan con gallos. Un ejemplo, mi familia todito trabajan con gallos. Aquí yo tengo Emanuel Quesada, sé que es por aquí, que es mi veterinario y él le cría gallos a muchas gallerías como son gallerías del este, unos cuantos clientes de la capital y esta zona somos bendecidos porque esta zona es montañosa y a los que crían gallos les gusta eso porque los gallos se crían fuertes volando a muchos árboles. Otra cosa es que también protegemos el medio ambiente porque nosotros sembramos árboles, nosotros a los gallos es un ave del monte que lo que les gusta es el verdor los árboles y eso. No somos depredadores sino que sembramos árboles. Medio ambiente va en coche con los galleros. No, lo único que le digo es que desearíamos jugar gallo en el coliseo porque también cuando un gallo de uno pelea bien siempre los clientes llaman, Danilo, yo quiero hermana de ese gallo, quiero ese gallo que me lo venda entonces estamos un poco estancados en cuanto a eso pero yo sé que tenemos un buen presidente y nos va a ayudar pronto, vamos a abrir. El gallerismo igualmente se vale de la medicina para mantener en óptima salud a sus ejemplares, los que siendo unas crías reciben los mejores cuidados para cuando alcancen la adultez sean ejemplares de alta calidad. de su crianza y cuidado nos cuenta el médico veterinario Emanuel Quesada. Saludos, yo soy Emanuel Quesada veterinario de la traba hermano Castro yo tengo más o menos como 12 años aquí yo tengo mi equipo de trabajo y trabajan más o menos como 14 trabajadores el equipo de trabajo son los que me dan la atención a los animales y yo soy el encargado de darle la salud a los animales. Bueno, la atención comienza principalmente en la mañana se atienden los animales se les da comida y agua y se termina más o menos a las 12 se les recoge a la 1 vuelve y se le pone la comida y en la tarde se les retira. La salud lo principal es el animal la salud por ejemplo es lo que yo me encargo de darle la salud y de ahí los animales por ejemplo todo lo que presentan es bien porque si un animal es saludable va a tener un buen físico va a ser un animal bien bonito tengo muchos clientes y soy criador de muchas trabas diferentes trabas de gallería chide y tengo un negocio de cría que le crió a varias trabas del país yo con mi equipo de trabajo trato de dedicarme para que los resultados salgan bien y gracias al resultado que hemos tenido por eso por ejemplo tengo los clientes que tengo y lo hemos mantenido como estamos la crianza es lo principal del animal un animal bien criado ayuda al trabero ayuda a todo el mundo porque la salud va por encima de todo un gallo puede tener la calidad puede tener de todo pero si no tiene la salud no va para ningún lado ya sea en tiempos de pandemia o de normalidad hay algo que no se pone en duda hay gallerismo en República Dominicana para rato de esto se encargarán sus galleros promotores y los fanáticos quienes pelea tras pelea disfrutan de este interesante y fascinante deporte que te lo mato que te lo mato que te lo mato es lo mato que te lo mato que te lo mato que te lo mato